¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le va con su trabajo, con su negocio? Bien, soy emprendedora del sector textil de Gamarra. Ah, de Gamarra. Sí. ¿Y por qué quiere llegar al Congreso? Porque considero... Digamos, piensa que le va a ir mejor que como empresaria en Gamarra. No, considero, al ser un agente de cambio en esta sociedad, puedo dar lo mejor de mí para poder cambiar este país. Para poder ver un desarrollo, un desarrollo igualitario y las mismas oportunidades para todos los peruanos. ¿Cómo? Con distintas propuestas legislativas que se vienen dando para el Congreso. Se le está cayendo la mascarilla, por favor. Colocándosela bien. A ver un poquito de alcohol en el micrófono. Bueno, nos vamos con el segundo candidato, Victoria Nacional. Victoria Nacional, Joaquín Rey, muy buenos días. A ver, pues buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Por qué quiere llegar al Congreso? Porque yo creo que en Perú está pasando algo y es que el Congreso no representa a nuestro país. Lo que uno ve en las calles, en las casas, en el campo, es gente que es largamente más generosa, honesta, trabajadora, que lo que está en el Congreso. Y eso es insostenible. El Congreso está pésimamente visto por la gente, ¿no? Yo creo que eso se debe en parte a que la gente que quiere entrar en política por las razones correctas ha dado un paso atrás. Y es el momento de pisar la cancha. Y aún así quiere ser congresistas, digamos, teniendo tan mala fama el Congreso, teniendo tanto rechazo por la población. Ayer salió una encuesta y el rechazo ha subido. Yo creo que entrar en política uno no lo hace porque sea bonito o porque sea interesante. Uno lo hace porque es importante. Y es un sacrificio probablemente, pero hay que hacerlo porque alguien tiene que hacer ese trabajo. Victoria Nacional, ayer una candidata en Juanico de Victoria Nacional le dio un puntatía a un perrito que se metía justo cuando iba a hablar al público. ¿Qué opinas? Sí, bueno, algo triste. Y una patada, semejante patada. Lamentable, ¿no? Y algo que ha lamentado mucho, además, nuestro líder George Forsen porque él es muy amigo de los perros. Él tiene un perro que se llama Chimpandongo y lo quiere mucho. ¿Cómo se llama? Chimpandongo. ¿El perro que tiene por traer? Sí. Chimpandolfo, como yo. Chimpandolfo, Chimpandolfo. Muchas gracias. Muy buenos días. Podemos Perú. ¿Sabía? Sí, buenos días, Adolfo. ¿Cómo estás? Agradecer la invitación. Felicitarte nuevamente por el regreso de ruta electoral libre de COVID. Mi nombre es Shadia Valdés. Soy la número 10 del partido Podemos Perú. Un partido joven. Soy abogada de profesión. Tengo un posgrado en políticas públicas. ¿Usted ha sido funcionaria del gobierno regional del Callao? He sido regidora en la Municipalidad de Lima Metropolitana. He ocupado diferentes cargos. Cuento con bastantes... Siempre cargos públicos. También tengo un pequeño negocio en el sector privado, pero ahora... ¿Cómo le va con su negocio en el sector privado? Bien, pero te diré que como muchos pequeños emprendedores que queremos iniciar, encontramos muchas barreras. Sin embargo, hoy traigo una propuesta interesante que es vivienda digna. ¿Esta es la ley que más le interesa impulsar? ¿Puede mostrar su cartel, por favor? Vivienda digna. ¿A qué se refiere con vivienda digna? Ayer Lima celebró su 486 aniversario. Y sin embargo, miles de familias no cuentan con una vivienda digna. En nuestro recorrido por Lima, casi un millón de personas no cuentan con acceso a agua potable. ¿Cómo les podemos decir a esas personas que se protejan del COVID si no cuentan con agua potable, si no tienen los recursos? Suena muy bonito. La idea es... ¿Cómo? ¿Cómo trabajar por eso? Nosotros queremos impulsar no solamente la ley de titulaciones, sino también una reorganización territorial. Vamos a tener tiempo para exponer bien sus ideas, porque tenemos que darle un tiempo correspondiente a cada uno, equitativo. Rómulo, Rómulo León. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me suena el nombre? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mi nombre es Rómulo León. Soy de Acción Popular con el número 17. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Y tengo más de 10 años trabajando en el sector público, Adolfo. ¿En el sector público también? Sí. Si llega la vacuna, ¿usted se vacunaría? Obviamente, claro que sí. No solamente es por un tema personal, sino es por el tema de cuidar a las personas que están a tu alrededor. Compañeros de trabajo, yo he tenido personas, amigos, que han perdido la vida trabajando, no dando, estando al frente. Entonces, por ellos hay que hacerlo, más que todo. ¿Cómo está trabajando su campaña? Justo hablando de la pandemia, respecto al COVID, el acercamiento de las personas. ¿Cómo está trabajando su campaña? ¿Está juntando gente? No, no, obviamente, el respeto hacia las personas es lo que debe primar, ¿no? Hay que dejar un poquito la politiquería y más que todo el respeto, ¿no? Yo estoy trabajando a través de redes y teniendo pequeñas reuniones, pero con aforo limitado, 10%, más que todo. ¿Por qué quieres ser congresista? ¿Por qué quieres llegar al Congreso sabiendo que es un puesto tan malignado por la población? A lo largo de los años hemos visto que, lamentablemente, el Congreso no nos representa. Y es hora que venga, que los jóvenes seamos parte de ello, ¿no? Basta ya del... ¿Jóvenes? ¿Cuántos años se hace? 35. ¿35? Así es. Ajá. Y es hora de que seamos partícipes. Estamos cansados del candidato tradicional que se sienta en el sillón y no hace nada. Eso es verdad. Singapande, yo quería quitarle, digamos, tiempo a ustedes. ¿Con qué idea llega el Congreso? ¿Cuál es el caballito de batalla? ¿Con qué proyecto llega el Congreso? Uno de los temas principales que tenemos, como número 17, es fiscalizar y legislar en el tema de la salud. Es importante porque día a día vemos personas que están de las 3 de la mañana haciendo cola. Vamos a hablar de la salud. Justo lo acabamos de ver en informes en vivo. Juntos por el Perú. Muy buenos días. Primero, por favor, si podemos desinfectar un poquito el micrófono. Hemos pasado por varios candidatos. Muchísimas gracias. Por eso llamamos Libre de COVID. No porque tengamos la solución del COVID, sino que porque tratamos de mantener todos los protocolos sanitarios. Nombre no ha venido con el número. La única, no tiene el número. Sí. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Marité Bustamante, soy la 8 de Juntos por el Perú. Y quiero ser congresista porque creo que los jóvenes tenemos que terminar la tarea que iniciamos en noviembre. En noviembre recuperamos la democracia de la intentona golpista liderada por Acción Popular, por Podemos, por Alianza por el Progreso, por Renovación Popular. Y ahora necesitamos en estas elecciones del 2021 recuperar el Estado para las mayorías. La educación, la salud, la vivienda no pueden seguir siendo un negocio. Tienen que ser derechos garantizados. ¿Usted ha trabajado con Susana Villarán? He sido regidora de la Municipalidad de Lima. ¿Qué tal su relación con Susana Villarán? En ese momento nosotros promovíamos reformas que hoy creo que son fundamentales para la ciudad. No podemos seguir viviendo en una ciudad que crece de manera caótica, pero sobre todo que es profundamente desigual. De hecho, yo reto a Shadia a que debatamos sobre el derecho a la vivienda porque la política de titulación... Si usted tiene deseo de debatir, yo creo que es lo que la gente quiere escuchar. Y además, Rodolfo, te digo, la política de titulación a la que acaba de hacer referencia Shadia solo ha titulado pobreza. Necesitamos una política de vivienda digna que inserte subsidios a la vivienda social. Vamos a debatir. Muy buenos días, candidato. Cuando ingresó me dijo, soy el número 22, pero después repareje... Ahí dice 22. O sea, me hago corto de vista. Sí, me puso un poco nervioso. ¿Qué lo pone nervioso? Muy buenos días. ¿Qué lo pone nervioso? ¿Las cámaras, el público, el congreso, el ganar, el no ganar? Las cámaras un poquito. ¿Usted ha sido asesor de un congresista? Sí, así es. Mi nombre es Frank Herkleck, soy licenciado en Negocios Internacionales. Estoy terminando derecho, tengo una maestría y terminé un doctorado. Y he trabajado como asesor político en el congreso en los últimos cinco años. ¿De qué congresista fue asesor? Del congresista Julio Rosas. Julio Rosas. Y también estuve en la comisión de inteligencia. El pastor Julio Rosas. Así es. Si usted llega al congreso, ¿cuántos asesores tendría? Porque ser asesor es caro o no es tan caro. Es una buenísima pregunta. Mira, muchas se quejan del sueldo del congresista, que efectivamente tiene que reducirse, pero nadie habla de la cantidad de trabajadores que tiene. ¿Cuántos asesores tenía su congresista? En total tiene siete trabajadores. ¿Siete asesores? Sí, es demasiado. Yo creo que debería reducirse a tres. ¿Era uno de ellos? Sí. Y yo creo que debe reducirse. ¿El sueldo de un asesor es un sueldo alto? Más o menos, sí. Si usted llega al congreso, ¿cuántos asesores le gustaría tener o debería de tener más que le gustaría? Yo pienso que debe haber una reforma para que cada congresista tenga máximo tres trabajadores. Es más que suficiente para poder trabajar en beneficio del país. ¿Por qué quiere llegar al congreso? Quiero llegar al congreso porque la única forma de expulsar a la gente inepta, incompetente y corrupta es que la gente buena, con valores, con estudios y comprometida participe en política. Por eso quiero llegar. ¿Aquí hay gente buena, con valores y comprometida? Sí, pero también veo que hay gente que ha participado en la gestión más corrupta de la historia de Lima, de Susana Villarán. Bueno, a ver, vamos a debatir. Tenemos temas de interés nacional, de interés público y vamos a ver cómo piensan, qué propuesta tienes. A ver, vamos a empezar. ¿Quién quisiera debatir? Por favor, Juntos por el Perú. Marité del Rosario que me decía, yo quiero debatir, por favor, metro y medio. Alguien que quiera debatir con Marité de Juntos por el Perú, levante la mano y se acerca adelante. Unión por el Perú. A ver, unión por el Perú. ¿Con quién querías, Marité? Con Shania. Ah, con Shania. De ahí un instante vamos. A ver, Shania, por favor. Shadia Valdés de Podemos Perú. Vivienda digna. Vamos con... A ver, pásame los cartoncitos, por favor. Vamos a debatir. Ya, vamos a comenzar por el tema de salud. Estamos viviendo una pandemia, muchísimas gracias. Estamos viviendo una pandemia. Échale un poquito de alcohol. Gracias, gracias. Estamos en vivo en este momento, no hay corte, esto no está grabado. ¿Cómo afrontar esta pandemia? Ustedes van a llegar al Congreso y eso no quiere decir que el COVID se acabó. La gente no tiene la forma de llegar a un hospital, las camas están colapsadas, el servicio de uso está colapsado, las postas no funcionan. Desde su bancada, de su curul, ¿qué ideas dar? ¿Cómo trabajar? Verónica Mendoza ha dicho claramente que la medida de corto plazo más importante es reforzar el primer nivel de salud. Necesitamos garantizar que las postas y centros de salud tengan todos los insumos y personal necesarios. ¿Eso se puede? Por supuesto que se puede. Porque hasta ahora no se ve, no se cristaliza. Necesitamos por eso un Ejecutivo con voluntad política que sea capaz de convocar a los gobiernos regionales y que sobre todo que tenga la voluntad de generar un presupuesto público a la altura de la demanda de la salud. Necesitamos que se asigne el 6%. Pero algo más, Rodolfo, que es muy importante. Adolfo, perdóname. La pandemia nos ha obligado a confinarnos. En Lima, 2 millones de personas viven en condiciones de hacinamiento. Así no podemos resguardarnos de la pandemia. ¿Usted está a favor que podamos, no estoy diciendo, no estoy adelantándome nada, que podamos regresar a una cuarentena completa? Creo que nosotros hemos vivido un momento muy difícil, que el confinamiento nos ha llevado a la recesión más fuerte de la historia luego de las de fines de los ochentas y que necesitamos medidas que garanticen que la gente tenga ingresos. Por ejemplo... Disculpe, vamos con el minuto para la candidata Shadia de Podemos Perú. El tema de salud en plena pandemia, si llega usted a ser congresista, ¿cómo trabajar desde el Congreso? ¿Está de acuerdo con la candidata? Adolfo, el tema del COVID es algo que nos ha agarrado y ha demostrado las grandes carencias de nuestro sistema de salud. Dentro del plan de gobierno de Podemos Perú, queremos priorizar no solamente la infraestructura, sino también que nuestros hospitales estén bien equipados, que nuestros médicos también tengan buenos salarios. ¿Cómo cambiar eso con un mal, no de ahora, sino de décadas, que la pandemia ha terminado de desnudar? Han sido años de gobiernos corruptos y estamos cansados. ¿Cómo trabajar en eso? La gente está cansada. Tenemos que trabajar con transparencia. Tenemos que priorizar el gasto en temas de salud. Tenemos que trabajar en temas de prevención. Nadie ha trabajado el tema de salud preventiva. Nosotros lo tenemos en nuestro plan de gobierno. Usted tiene un letrero que dice vivienda digna. Usted también quería, candidata de Juntos Perú, hablar con la vivienda. 30 segundos acerca de las viviendas. Basta ya a las políticas de titulación que solo titulan la pobreza. Necesitamos reales proyectos de vivienda social que garanticen, uno, el subsidio para el mejoramiento de las viviendas autoconstruidas. Millones de personas hemos autoconstruido nuestras viviendas. Y no construidas de la mejor manera. Exacto. Por eso necesitamos que el Estado asigne subsidios y asistencia técnica para dos cosas. Uno, mejorar las condiciones de hacinamiento y ventilación frente a la pandemia. Y dos, recuerda que nosotros somos un país con alto riesgo sísmico. Necesitamos garantizar que las viviendas están bien construidas. No titulemos. Eso solamente financia el tráfico de tarjetas. Gracias, gracias. Subsidio a la autoconstrucción. ¿Se puede? Subsidios. En esta época, el país puede subsidiar. ¿Cuántas viviendas? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos años ya están con promesas? Promesas. Es indignante. Ayer, aniversario de Lima. Ningún canal ha ido, Adolfo. Yo te invito. Vamos. Haz ruta electoral allá. Ahora, el presupuesto para este tipo de proyectos. Necesitamos sacarlo. Hay presupuesto. Hay presupuesto. Hay presupuesto. Simplemente hay que saber cómo organizar. Candidata. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las dos. Nos está ganando el tiempo. Candidato de renovación popular. Alguien que quiera debatir con él. Candidata de Unión por el Perú. Tranquilidad pública. Tranquilidad pública es el tema. La delincuencia, los robos, la violencia en los hogares, las denuncias que obviamente no pasan a más, se quedan en denuncias. ¿Cómo trabajar desde el Congreso? Candidata de Unión por el Perú. Nosotros, como Unión por el Perú, tenemos que fortalecer instituciones que actualmente existen para poder erradicar, digamos, por ejemplo, el caso que tú has mencionado de la violencia de género, que es un mal que prácticamente nos persigue día a día. Las cifras están bastante altas y es una problemática que tenemos que meternos. El problema está. ¿Cómo trabajar desde el Congreso? Hay que fortalecer las instituciones. Yo creo que es tiempo. Leyes, ya hay bastantes leyes de protección a la mujer. Hay bastantes mecanismos que existen actualmente, como por ejemplo, ayuda a mujer. Es más, conozco el tema bastante cercano, pero hay que fortalecer esas instituciones para que puedan actuar en el debido momento y lograr realmente el cambio. Muchas gracias. ¿Cómo vamos de tiempo? Candidato, por favor. Tranquilidad pública. Tranquilidad pública está vinculada a la seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Y para fortalecer la seguridad ciudadana, lo primero que tenemos que hacer es reivindicar y apoyar a la policía, que ha sido bastante humillada en los últimos tiempos por este gobierno. Una consulta. ¿Usted qué está a favor o está en contra de la unión civil del mismo género? Porque hablaba precisamente la candidata del respeto a los géneros, el respeto a las uniones. ¿Qué opina usted de la unión civil del mismo género? Renovación Popular es un partido pro vida y pro familia. En ese sentido, la única familia que nosotros consideramos está conformada entre un hombre y una mujer. No creemos en unión civil ni en matrimonio gay y menos en adopción por parejas homosexuales. ¿Usted piensa... ¿Cómo dijo? Disculpe, no lo escuché bien. Y menos en adopción por parte de parejas homosexuales. ¿Usted piensa igual que el candidato? Nosotros defendemos la institución familiar, al igual defendemos la protección al menor en este caso y no estamos a favor del matrimonio igualitario. Tampoco están a favor. Ok. Muchísimas gracias. Se respeta el pensamiento que hago. Nos vamos con los otros dos candidatos. Muchas gracias. Nos queda candidato de Acción Popular, que dice tiene 35 años, candidato de Vitoria Nacional. Por favor, metro y medio. La gente se ha quedado sin trabajo. La gente, hay que hablar así, se ha quedado sin chamba. Ha sido despedida, ha perdido su puesto de trabajo. Muchos de ellos, no solamente en la informalidad, sino han sacado sus empresas. ¿Cómo trabajar desde el Congreso por esta falta de chamba? Ok. Tenemos que ver la manera de poder insertar a todos esos comerciantes informales que a diario salen a sus calles y no lo hacen porque quieren, Adolfo. Ellos tienen que llevar un pan a sus familias. Igual los mototaxistas, los colectiveros, todos ellos son un sector económico muy importante que necesitan ser insertados en la economía porque ellos son parte del 75%. Los colectiveros se han formalizado, ¿no? Ahora, ¿está de acuerdo con esa ley de formalización de los colectiveros? En parte, pero necesitamos ordenarlos porque son reales. Tú no los puedes eliminar. Hemos visto que gobierno tras gobierno se han tratado de maltratarnos. Cuando a un mototaxista le quitan su moto, es su única herramienta de trabajo. No tienen otra. Y sin embargo, les ponen 6 mil, 4 mil soles. ¿De dónde van a sacar? Ahora, yo he visto muchos candidatos, hemos hecho ya dos o tres esta campaña que tenemos de ruta electoral y muchos opinan como usted, pero una vez llegando al Congreso se olvidan. No, imposible, porque yo lo vivo. Yo soy de Lima Este. Adolfo, a diario tomo mi combi. Me cuesta tres soles. Obviamente, ahora ha incrementado el precio debido al COVID. Mercedes, que está afuera, ¿no hay usted? No, no, obviamente que no. Ok, vamos con el candidato de Victoria Nacional. El desempleo. Y esta pandemia tiene para rato. Hablamos de la informalidad y este es un gran problema en Perú. Y por lo general se habla de la informalidad como un problema de regulación, pero no se ve el lado fundamental, que es la baja productividad del trabajador peruano. Y acá lo que hay que hacer es apostar por educación técnica productiva. Se habla mucho de la universidad, que es muy importante, la SUNEDO ha hecho un gran trabajo, pero hay toda la educación técnica productiva, que es sumamente rentable, que no recibe la misma atención del Estado y que va a elevar los niveles de productividad de los trabajadores, de las familias. Y esta es la mejor vía para acabar con la formalidad. ¿Cómo impulsar la educación técnica? Es decir, para los que no van a seguir una carrera titulada y todo. Vamos con una primera idea. Se habla mucho de la SUNEDO, ¿no? El trabajo del licenciamiento de la calidad. Para los CETPRO, la educación técnica productiva, no hay un trabajo de licenciamiento. Entonces, hay muchos institutos, centros, que siguen estafando a sus alumnos. Y eso hay que pararlo, porque es gente, jóvenes, que con la mejor intención invierten plata para salir adelante. Usted ha estudiado con el extranjero, ¿no? Sí. Ha estudiado con el extranjero. Ok, muchísimas gracias, señores, a los podios. Y vamos a despedirnos, vamos a despedirnos. Número 21, Renovación Popular. ¿Por qué el público que está viendo esta ruta debería darle su voto? ¿Por qué tiene que confiar, que es la palabra más adecuada? La gente no confía en los candidatos ni en los congresistas. Soy Frank Herkleck, voy con el número 21 y tengo mis principios claros. Defensa de la vida, de la familia, de la patria. Necesitamos gente nueva y comprometida que te represente. Si estás de acuerdo conmigo, vota por el 21 este 11 de abril. Siguiente candidata. Juntos por el Perú, esta es la despedida. ¿Por qué votar por usted? Me dijo su nombre, nos dijo su nombre, por favor. Marité Bustamante. Marité Bustamante. ¿Por qué darle su voto a usted, Marité? Creo que es importante que los jóvenes terminemos la tarea iniciada en noviembre, como te dije hace un momento. Y terminar la tarea significa recuperar el Estado para las mayorías. Nunca más salud, educación, vivienda entregada al mercado, sino como derechos dignos. Yo no ofrezco promesas, ofrezco garantías. Tengo una trayectoria de trabajo y de compromiso. Muchísimas gracias. Candidato, tiempo corto nomás. Mi nombre es Rómulo León, número 17 por Acción Popular. Soy como tú, tengo las mismas necesidades que tú y necesitamos identificar autoridades que tengamos las mismas necesidades. Nadie ama lo que no conoce. Muchas gracias, candidato, Shaya Valdés, Podemos Perú. Sí, con su vivienda digna, candidata. Sí, con su vivienda digna, no voy a parar. ¿Por qué votar por usted? Un tema importante, porque mi compromiso está desde hace más de 10 años que vengo trabajando para luchar por una vivienda digna para los que más me necesitan. Muchísimas gracias. Candidato, Victoria Nacional. El Congreso no puede seguir perteneciendo a mafias que van al Congreso para defender a sus jefes de aprietos judiciales o a defender empresas. El Congreso pertenece a los ciudadanos y yo voy a llegar a recuperarlo para nosotros. Muchísimas gracias. Y nos despedimos con la candidata de Unión por el Perú. ¿A qué está la Cámara? ¿Por qué votar por usted? Necesitamos gente nueva en el Congreso, gente que realmente vaya a trabajar por este país y yo le abro a los emprendedores y a las mujeres. Necesitamos un cambio. Soy Andrea Medina, voy con el número 4 de Unión por el Perú. Muchísimas gracias. Gracias, siendo las 8 y 56 de la mañana, usted ha conocido estos nuevos seis candidatos al Congreso. Perú decide 2021. Mañana regresamos en esta ruta electoral libre de COVID con más candidatos. Adelante.